¡Gracias! 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 ¡Mamotera! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡No te van! ¡Si te van a... ¡No te van a... ¡No te van a... A ver, tuvo un munición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Isidro! ¡Isidro! ¡Partido! ¡Partido! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Solo! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Está viva! ¡Vamos al centro! ¡El cara está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!